Cuando los chicos memoricen bien lo que van a ver, porque más allá del juego, el contenido de esto es realmente muy, muy, pero muy importante. Mira bien, después te vamos a hacer una preguntita, Lorena, para vos. Ahí está, citea en el aire. Citea en el aire. No, no, va a citea, va a las fotos. Las fotos en el aire. Que es exactamente al revés de lo que me acabas de decir, maravilloso. Y el puesto número 9 en cadena de teleyogo es para... Para el rascaje, justamente. ¿Vos te rascas mucho en cámara, Federica? En cámara no hay que rascarte porque queda feo. ¿Te parece que queda feo? Queda feo. Aguantate. Hay que aguantar la rascada, porque el puesto número 9 está en teleyogo en 1296, en el cual se veía ahí una pequeña rascada en el fondo. Se había apelado la posibilidad de que los fiscales habían definido esta situación. Se había apelado la posibilidad de que los fiscales... Se había apelado la posibilidad de que los fiscales... Y ahora sigamos con las... Las manos quietas, Dani. Está antes del séptimo, Jorge. El sexo. ¿Es placer o es trabajo? No, no. ¿Por qué me mirás? A mí sí, conmigo nunca lo hiciste. En ese caso tenía trabajo. No, no. En ese caso tenía castigo. Pero, Dani, ya que esto es un literato... Aló, Alfredo, buenas tardes. Parece que no nos está escuchando el doctor Cáez. Aló, aló, dice no al audio. Obviamente lo estamos mirando por monitor. Pero bueno, suele pasar. Esto es vivo, esto es directo. ¡Esto es bien! Vamos a reiterar el saludo. A ver si nos está escuchando o recepcionando el doctor Alfredo Cáez. Vuelvo en la tercera vencida, ¿eh? Aló, Alfredo, buenas tardes. Ah, Matei, con muchos gustos. Bueno, si se pierde un poco el sonido... Si se pierde por ahí, estamos perdidos por acá también, pero bueno. No puede ser. ¿Pero qué pasa? Tampoco uno tiene que sentirse mal si hay cosas que le salen mal. Aló, familia Chordia, por favor. ¿Quién? Familia, perdón, familia Paz. ¿Puede ser? Paz. No, acá está hablando con el esposo, si está bien. ¿Y tú es mi marido de Norma Paz? No, no. No, acá está hablando con el esposo, si está bien. Bueno, muy bien. Le agradezco mucho, hermano, si ya me sé. Le agradezco mucho, hermano, si ya me sé. Por favor, por favor. ¡Ajá! ¡Bárbaro! Bueno, realmente, yo creo que esta no era para más. Finalmente le dieron de alta, ¿eh? Pues a la otra que me dice que está grande, la que está cajita también es Mirta. Mirta, le vean que me dice que me dice que me dice. ¿Qué le pasa a Mirta? Está en la casa con un cuadro de gritos, de acuerdo, lo que dice y una afonía. ¿Quién la va a reemplazar? Margarita Tiner hoy va a hacer el programa en el lugar de su mamá. Con nosotros, la señora Marcela Tiner. Miren el papelón la cosa, ¿eh? Le cuento, ¿eh? Le doy un frasco, ¿eh? Ay, está todo pegado. ¡Ay, está todo pegado! ¡Caráctimas! Ahora me voy a decir, ¿eh? No, pero el récord lo mató tu mami, un día que fusiló a uno que lo tenemos guardadito, a eso que dijo, trajecito nuevo, ¿no? Sí, por la etiqueta. ¿La tenía salgando? ¿La tenía salgando? Sí. 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 Muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso. El presidente del PAMI, Víctor Alderete, mandó a sacar 96 casas con mucha documentación, con mucha papelería, y lo trasladó a la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. Uno de los objetivos personales, según había dicho, el portero del lugar que fue allanado, era un libro porno de Isabel Sarli. Y dedicado, en forma muy especial, a Víctor Alderete. Alderete. ¿De dónde salió eso? No lo sé. Seguramente el libro de Isabel Sarli tiene imágenes eróticas. Estás medio enojada con Víctor. En este momento, sí. ¿Qué hay dentro de esas cajas? Un balero, un par de sancos, un sándwich de una vista, cuatro tachuelas. Se me han ido a llegar mostrando con el que hay grandes, Sánchez Jiménez, Isabel Sarli. Es un cazaño, ¿no? Es raro. Es la salida para la salida de mi amigo. Pero escuche con atención lo que viene después. Puede que salga del jugado. Perfecto. Lo puedo dejar a la justicia. Lo puedo dejar a la justicia. Es muy, muy lamentable. Lo puedo dejar a la justicia. que Dios quiera también va a ser como que rejende un país así no va adelante estamos regalizando por gentileza de Guillermo Comehuenche el coliqueo, el indio de los toldos señora, de queso de estas rodillas, de las dos rodillas vamos a ver qué nos dice después de que la atienda el señor Guillermo Comehuenche el coliqueo para el reto, ¿sabes? o sea, algo muy malo con tu cuello asesino de mujeres creo que le habían dicho que Fabi a Canales el culo y un dios de calmercal flauta santa nueva raza blanca nunca necesito un doctor